Viernes 22 de octubre del 2021, son las 12 del mediodía y después de algunos días aquí en Playa del Carmen súper nublado después de subirles también el vídeo en donde de verdad estaba súper nublado y estaba lloviendo pues hoy por fin ha estado más soleado, observen, está el sol a todo lo que da, está bien fuerte el calor aunque eso sí, hay muchas nubes, observen de ese lado hay muchas nubes y para allá, para la playa vean nada más se ve mucho más nublado, espero poder mostrarles la playa así con este sol porque pues como saben cuando está el sol exactamente arriba de nosotros o sea a esta hora más o menos a las 12 o 1 de la tarde es cuando el agua se ve bien chida, ya de por sí el pronóstico del clima dice que todavía una semana más va a estar nublado y lloviendo entonces por eso casi no he grabado tantos vídeos últimamente y exactamente hoy vengo porque, por eso, porque está el sol hoy salió un poco más el sol, aunque me estoy apurando les digo porque esa nube, observen, está en mero en frente, en mero arriba del mar entonces quiero ver la playa, cómo luce con el sol, porque les digo, últimamente ha estado lloviendo y bien bien nublado a día de hoy, 22 de octubre entonces, así esta playa mamitas cero sargazo, bastante gente y que lo más seguro, más al rato va a llegar más el día de hoy es viernes, es fin de semana, aquí se llena un montón se pone el ambiente súper chido les digo, es mediodía, para ser mediodía, la verdad el azul turquesa no se ve tan resplandeciente quizás sea por el fondo que tenemos, vean allá está la nube que les comento, quizás por eso hace el contraste, pero de todos modos se ve súper bonito exactamente el día de hoy les muestro esta playa porque yo sabía que iba a estar así de bonita, que no iba a haber nada de sargazo el otro día, pues como pudieron haber visto el último vídeo que subí, fue en Playa Acar y en Playa Acar, aquí toda la orilla se veía café, como sargazo viejo, se veía revuelta el agua y aquí no ¡Gracias! 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 Tal vez se preguntarán por qué a cada rato vengo exactamente a esta playa porque la mayoría de veces que vengo a grabar, vengo a grabar aquí pues ya lo pueden ver, porque toda esta zona es la que mayormente se encuentra limpia es la que casi siempre la van a encontrar bonita eso sí, el día de hoy me tocó un día pues soleado entre comillas, no tan nublado como los otros pero eso no quiere decir que todos los días de ahora en adelante van a estar así el clima, les digo, el pronóstico del clima del celular dice que todavía una semana más va a estar nublado y lloviendo entonces pues esténse al tanto del canal porque saben que yo casi siempre vengo a grabar y pues podemos ver la situación no solamente del sargazo sino también del clima que es una parte muy muy importante ahorita igual yo creo que me voy a meter a nadar acá siempre traigo mi traje de baño siempre que vengo a grabar, abajo de este short traigo mi traje de baño siempre, por si se me antoja meterme a nadar el mar está súper planchadito, súper bonito lo más seguro igual que allá adentro, mientras más te metas, más cristalina se va a ver el agua aquí no se ve tan tan cristalina como otros días sí se ve azul y todo, pero no se ve tan cristalina cuando te metes para allá, ahorita lo van a ver se ve mucho más cristalina, súper bonito hace bastante calor, para las personas que me preguntan cuál es el clima aquí pues aquí, aunque esté lloviendo, ustedes se pueden meter al mar el agua es templada y les digo, siempre se siente esa humedad siempre se siente, pues estamos en la playa se siente un calorón, aunque esté nublado aunque esté lloviendo pero las personas igual que me han preguntado ¿dónde compro mis playeras del sol? ¿se acuerdan que les recomendé no usar bloqueador? usar playeras del sol pues me parece que esta azul la compré la compré en el tianguis, creo ¿se acuerdan que les que les mostré un tianguis allá por la Colosio? búsquenlo ahí venden todo tipo de cosas relacionadas con el mar ahí venden visores igual venden las playeras del sol les digo, mucho más baratas es un tip muy importante recuerden, ese tianguis se pone el domingo más o menos en la 54 es la calle 54 ahí en la Colosio busquen el video de todos modos les digo ahí pueden saber toda la información ahí tienen todo ahora sí, me voy a meter al agua que de verdad el calor el sol está fuertísimo ahorita estaba volando el dron y de verdad que ya me duele la cabeza de tan fuerte que está lo primero que pude notarlo luego metiéndome es que esta vez el agua no está tan cristalina como les había dicho ¿ya ven? pero eso sí está súper rica el agua para nada fría aquí en el Caribe es templada se siente súper a gusto estar aquí dentro con el solazo la otra vez también se acuerdan que había manchas de sargazo dentro del mar acá flotando se acuerdan que estaba por llegar más sargazo pues esta vez no se ve absolutamente nada se ve súper limpio también aquí dentro y pues normal ya es octubre se supone que ya no tiene que estar llegando últimamente les había mostrado videos en donde hay sargazo que la verdad es rarísima en esta fecha a mí nunca me había tocado que estuviera llegando un sargazo al menos a día de hoy pues ya vimos que toda esta zona está limpia también pudimos ver con el dron hasta allá para la Colosio todas las playas hasta Puntas Meraldas se ven muy limpias aunque también se ve la orilla un poco marrón pero nada de sargazo espero que todas estas imágenes entonces les sirvan si es que van a venir a vacacionar en los próximos días pues así al menos a día de hoy está espero que así les toque el clima de todos modos manténganse al tanto del canal porque yo les voy a estar informando I've got something I don't need to hide struck by lightning you and me collide I'll keep swimming right across the sea won't stop dreaming of what we could be hasta aquí me voy a despedir entonces dale like suscríbete si es que quieres seguir viendo más información de la Riviera Maya díganme a qué lugar quieren que vaya ya sea a Cozumel a Cancún o algún lugar en Tulum hasta aquí me despido nos vemos en un próximo video adiós